Hola, soy Mr. Sánchez, maestra de Growing Grey. Hoy vamos a ser botánicos y ingenieros. Vamos a estudiar y explorar cómo viajan las semillas. Muchas semillas viajan por el viento, flotando y retrociéndose por el aire. Algunos incluso hacen autoestopista en animales que pasan, pegándose a sus ropas de piel hasta que la semilla se cae o el animal come la semilla y la deja caer en una nueva ubicación. Las plantas que crecen cerca del agua dependen del agua en movimiento para despasar sus semillas. Los cocos son un ejemplo. Los cocos flotan en el agua y en el agua pueden flotar a otra isla y germenar allí. Algunas especias de plantas explosan sus semillas a varios metros de distancia. Cuando la avena de semillas se toca o está madura, las dos mitades de la avena de semillas que sostienen las semillas se pelan y explosan las semillas, como el frijol. Para esta actividad se necesita una perforadora, un recipiente con agua, filters de café, clips de papel, tela, cinta, panuelos de papel, tijeras, ventilador eléctrico, limpiadores de pipa, papel y vasos. O lo que tenga en casa está bien. ¿Listos mis amigos? Primero explora tu vecindario en busca de varias semillas. Yo encontré sweet gum, semilla de Mongolia, cebada de payer, árbol de botella, rábano servistre, rábano servistre, diente de león, hierba cana, algodón y semillas de helicóptero. ¿Listos mis botánicos y ingenieros? Ahora que saben cómo se disparan algunas semillas, disponga sus materiales para que puedan acceder a ellos fácilmente. Ahora explora los materiales disponibles y con sus materiales construye tu propia semilla viajando. Prueba tus semillas con el agua y el ventilador eléctrico o volando. No. 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 tipo de planta se convertirá tu semilla? ¿Por qué crees que es importante que una semilla viaja? Para obtener más información sobre actividades cercas de usted o si desea probar una actividad científica, pervertida y práctica que puedes hacer en tu cocina, envíeme el correo electrónico graceatgrowinggreat.org. ¡Gracias! ¡Gracias!